Hace unos cuantos días les pedí por Twitter que me pasaran retos para hacer dentro de Minecraft Y me pasaron demasiados Y siguen poniéndome retos extraños ¡No lo voy a hacer! ¡Por favor, déjate de ponerme ese tipo de retos! Así que hoy, yo, siendo un experto en Minecraft, jugador profesional desde 1892 Voy a tratar de cumplir todos y exactamente todos sus retos Bésate con un creeper, saludos XD ¿Y ese afán de que quieren que me bese con todo, pedazos de enfermos? Ok, perfecto, vamos a tratar de besar a un creeper sin que nos mate Aquí tenemos a Fátima que está aquí encerrada Vamos a ver y probar Hola Fátima, ¿cómo estás? Ha pasado mucho tiempo desde nuestro encuentro Así es Fátima, yo solo quisiera que me beses apasionadamente ¿Lo ven? ¡Es muy fácil! Pásate Minecraft, pero no puedes craftear armadura Carita muy enojada ¿Ah sí? ¿Crees que no voy a poder pasar a Minecraft sin craftear armaduras? ¿Eh? ¿Crees que soy de esos tipos? Ok, permíteme, necesito hacer unas compras antes Ok, perfecto, nos metemos aquí a Amazon súper rápido Vamos a comprar un portal del End Aquí está, listo ¡Cachín! Perfecto, ya me llegó mi paquete y ahora sí podemos pasar este reto Ahí está, paquete para Dani Copetín Ese soy yo, ese soy yo Perfecto, justo lo que pedí Ok, solo esperamos a que el dragón baje Y esto lo vamos a hacer súper rápido Toda mi vida me he entrenado para hacer esto Así que ten cuidado y observa cómo se hace Ok, perfecto, aquí está, perfecto, aquí está Uy, ledito ¡Uy! Al ledito le construyo ¿Viste? Eso es ser épico Te reto que invoques y mates al Wither Manita fachera Ok, perfecto, tenemos que invocar al Wither Es una manera muy fácil de hecho De hecho esto es muy sencillo el invocar al Wither Uno, dos, tres Juan, ¿eres tú? Hola Dani, ¿cómo estás? He regresado de mi muerte Juan, ¿cuánto tiempo sin verte? Oye, una pequeña cosa, Juan, lo siento ¿Qué pasó Dani, dime? Te tengo que matar ¡Adiós! Ay, cómo extraño a Juan Te reto a invocar algo ¿Qué quieres que invoque? ¿A tu hermana, acaso? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar A cómo invocar al amor de su vida Si es que están solterones y necesitados Simplemente necesitamos un poquito de lana roja Ponerla de una forma en que parezca un dulce Y con una flor roja La avientas Y Aparecerá el amor de tu vida Mierda, creo que no funcionó Olvídenlo chicos A veces las cosas no funcionan ¿Dani? ¿Alan? Me estaba bañando ¿Qué hiciste? Mata al primer animal o mob que veas ¿Ah, sí? ¿Crees que no soy capaz de matar al primer animal que vea? ¿Pedazo de enferma? Solo observa Observa y aprende Un bonito árbol, ¿no? ¡Bonito tu puta madre! Consigue diamantes Y si no lo haces Besas a Alan Dos puntos P Qué puto asco, hermano ¿Acaso me estás retando pedazo de enferma? Tengo que encontrar diamantes Tenemos que encontrar diamantes, Alan De lo contrario tendré que besarte ¿Quieres acaso que te bese? La verdad no quiero Perfecto Entonces hay que encontrar diamantes lo más rápido posible, Alan ¿Ok? ¿De acuerdo? ¡Ahora, Recia! Eh, mira ¿Qué te parece si hacemos dos túneles? Ok, perfecto Voy por aquí Y tú vas por ese lado Ok, me parece perfecto Me parece muy bien, Alan ¿O solamente tengo que yo encontrar diamante? Tú tienes que encontrar diamantes Bueno, no sé ¿Me avisas cuando encuentres algo? ¿Encontraste algo? No Oye, no hay diamantes, ¿no? Yo creo que ya hay que besarnos Adiós, Dani Ok, perfecto Ok, perfecto Ya